La montaña azul, paraíso, la tierra. Puedo decir sin lugar a dudas y con el corazón en la mano que ha sido la experiencia más bonita que he vivido en mi vida. Es un sitio mágico. Una experiencia para escuchar de gente formidable alrededor de la formación y el desarrollo del ser. Regresa al corazón de la montaña azul. En la montaña azul he descubierto una cosa, que esto es como una fábrica de paz o una fábrica de amor. La paz y el amor la fabrica o la elabora o la construye cada uno con la ayuda de los maestros. La sonrisa del corazón. Es un lugar donde las personas vienen a descubrir una dimensión de sí mismo inesperada. Aquí no hay que ser el mejor, no hay que mostrar que uno es inteligente, aquí no hay que nada, hay que simplemente dejar aflorar lo que somos en esencia y ahí surge mucha paz. Creo que en el corazón de todos es muy claro la necesidad sincera y profunda de ese despertar del bienestar más especial y esencial en nosotros. Las reflexiones más trascendentales de mi vida reciente las he encontrado aquí. Es una experiencia inigualable. Es difícil de narrar porque hay que hacerlo. Siendo carnívoro, siendo el mayor amante del pescado, sobrevive, es deliciosa cada uno de los platos. La comida ha sido estupenda, balanceada, nutritiva, deliciosa, gustosa, presentada, divino. Le hemos llamado alimentación feliz. Aquí se habla mucho de que se enseñan cosas que solo se pueden transmitir de corazón a corazón. Y yo creo que esas son las perlas que nos llevan. Y en vez de estar tanto desde la mente diciendo qué voy a hacer, qué voy a trabajar, que esto llega del yo, del ego, escucha la voz interna del silencio. Y siente cuando llegan momentos intuitivos donde el corazón te dice salir. Todos esos momentos donde la vida se nos pone compleja, o sea, sentimos que hay algo que está mal. Ese es el momento en donde la vida puede ser transformada. Este espacio de paz está dentro de uno. Y esa es la integración que realmente nos sirve a cada uno para transformarnos y a la vez ser transformadores. Van a haber momentos de dificultad y pararnos ante ellas y resistirlas o salir corriendo nunca va a ser una estrategia que realmente nos traiga libertad. Esa capacidad de afrontar las cosas con fluidez, con presencia, es algo que en el Tai Chi Chuan, pues, a mí me ha traído grandes regalos. El Chi Chuan logra liberar esas congestiones emocionales que todos los humanos cargamos, quizás desde hace mucho tiempo, y logra como limpiar un poco, abrir espacio dentro, en el corazón, en la mente, y eso hace que las personas comienzan a experimentar esa sensación de paz natural, de tranquilidad y de abundante vitalidad. Todos queremos un mundo mejor, pero no nos damos cuenta que esa felicidad, esa paz, primero hay que encontrarla en uno mismo. ¿Quién son? Una de las experiencias más bellas que la montaña azul me llevó mucha paz, mucho amor, mucha felicidad. Un nuevo camino. Y me llevó una llama para pensar que cada nuevo día trae un nuevo despertar y debe tomarse, no solamente como el último día de tu vida, sino también como el primero. En esta ocasión en particular me llevó mucha paz, profunda paz, y gratitud, y como el corazón así, abierto, gigante. Gracias a la montaña por existir y a toda la gente que hace esta experiencia posible por existir. Sentir, soltar y sonreír. Soltar 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 Gracias.